Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final, que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falta la verdad Que ganarán, que perderán, si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!